Ahí estamos, vale, hola. Bueno a todos, vamos a continuar con Sly 2. Y empezamos un capítulo. En Agrava. Tenemos que buscar nuestro diamante en bruto, o algo así. No me acuerdo exactamente qué era, creo que había una especie de tigre o algo así que se había escapado del zoo. Y tenemos que domesticarlo. Probablemente cojamos una silla y un látigo, y tengamos que hacer que se suba a alguna especie de montículo o algo así como en el circo, o que salte a través de un aro de fuego. Una de esas dos. ¿Sly? No sé qué mierdas hay que hacer, explicármelo. Hay gallifantes, me encanta, y rinocerontes. Hay que intentar buscar una forma de entrar al baile, y sobre todo, 30 botellas. Que solo porque sí empezaré a mirar ya detrás mío, porque seguro que hay alguna mía. ¡Míralas! ¡Míralas! ¡Botellas! ¡Vamos a ver! Se ve oscuro porque está de noche, y porque la calidad de Live Stream es una mierda, pero es que si no va como el culo, porque Twitch es guay. Estamos en Twitch, y Twitch es guay, siempre. De toda la vida. Detrás de la cascada tenía que haber algo. ¡Uh! Esos cosas que vender directamente, perfecto. Oye un poco de respeto. ¡Tah! Que no es tu juego. Que no es tu película. Así que esto ha servido para nada... ¡Oh no! Botín con explosivos, vuelve al piso Frank con 40 segundos, no pasa nada, estoy al lado, pero aún así... ¡Qué mala persona! No las podemos haber desactivado... ¡Oye! Barney, no te enganches a las cosas. Tenemos una sorpresa explosiva para ti. Yo me voy a dejar, mientras te voy a dejar esto en tu mesa, para que lo analices cuando tengas tiempo. Tampoco hay prisa. Pero a lo mejor tienes que desactivar cosas. ¿Lo has desactivado? Esperemos que sí. Así que vender porque sí, está bien. Urna funeraria. ¡Qué poco respeto a los cadáveres se les tiene ya! ¡Madre mía! De verdad no se puede descansar en paz ni después de muerto. ¡Jope! Estamos subiendo los precios. Lanzamiento con impulso... De esta magnificador... Demasiado largo. Reduce a los guardias golpeándolos con tu ballesta. Reduce... Literalmente. Maravilloso. Pero te usaré solo cuando sea estrictamente necesario, que corres con las patejas ahí. Y es un poco raro. Son demasiado pequeñas. Y esquivar en combate... Esquivar es un poder. Esquivar es un poder, te lo puedes tú de creer. Y es caro, además. Es más caro hacer que Sly aprenda a esquivar... Que inventar una máquina reductora de estas típicas de las películas de ciencia ficción. De serie B a casco porro. Pues... Mira. Murray no pide mucho. Eventualmente lo utilizaremos. Pero es que esquivar sea un poder me parece insultante. Prefiero quedarme parado. De hecho, a partir de ahora no pienso esquivar nunca. Cuando me ataquen, me comeré el ataque y ya está. Y a tomar por saco. Sly, vamos a ver por dónde era, de verdad. Pero definitivamente no por ahí. Pero no voy a poder esquivar al gallifante. Lo cual me parece un poco mal. Tiene que haber alguna cosa que hacer con ellos. Tengo que poder subir en plan el senero de los anillos o algo. ¿Hola? Parece bastante inútil todo. Pues joder. K, fuera. Mayita sea. Ah, mira. Hemos aparcado la furgo ahí. Seguro que no destaca. Creo que el gallifante me ha visto. Pese a que estaba detrás de un árbol. Pero la luz atravesaba el árbol tranquilamente. Dios. Vale ya. Si solo supiera esquivar. Pero no sé esquivar. Si alguien me hubiera podido enseñar a esquivar por 600 monedas. Esto no estaría pasando, seguramente. Odio que se peguen cuando se levantan. Para fastidiar a los ansias como yo. Literalmente va a fastidiarme solamente a mí. Con el puente levantado, el único modo de cruzar el río es por esas rocas cónicas. ¿Recuerdas cómo hacer saltos espirales? ¿Qué? ¿Cómo iba a olvidar uno de los mejores trucos de la familia Cooper? Al saltar cerca de objetos puntiagudos y pulsar el botón círculo en el aire, hago un salto espiral ninja para aterrizar. Eso es. Ahora quiero verlo en acción. ¿Cómo podía esquivar este movimiento épico de Cooper en el primer juego? Creo que era una ventaja que había que desbloquear. O sea, me la daban por historia, pero aún así empezaba sin saberla. Y esas... Ah, bueno, la botella se puede llegar fácil. Y botellas escondidas a mala leche, como siempre. ¡Ca! Vesta tu casa, cupón. No quiero lo que quieras el que me vendas. Vale, ya. Un momento. Por ahí no hay botellas, ¿verdad? Parece que la infiltración va a ser un poco más lineal que algún otro nivel. Tal vez consiga todas las botellas y no vaya a ser difícil, pero el caso es que es la búsqueda de las botellas 2.0. Bueno, botellas a casco porro. La venganza. Esto parece algo para saltar. ¡No has visto nada! ¡No! Macho cabrío. Está en el agua. Pero ha dado alerta... Tal vez no. Hay algo que hacer ahí. De hecho, podría mirar las cosas de mirar. Hay que ir para allá. Inspección a la sala de baile. Pero esto es el lobby y está más guardado que la madre que les parió. O sea, hay guardias. ¡Tiene un helicóptero de ataque! Solo porque sí. Para romper la fantasía. Tenéis que haber puesto un tío con una pistola o con un trabuco o algo así. Montón, una alfombra voladora. Pero ya me habéis sacado... Ya me habéis roto la inmersión muchísimo. Supongo que ahora mismo no hay muchos caminos, pero... Quiero conseguir todas las botellas posibles. ¿Por qué no mantengo pulsadas las cosas? Vuelve arriba, porfa. Me vale. Maravilloso. Ah, míralos. ¿Cómo llego hasta ahí siquiera? Un doble salto no va a hacer que llegue, ¿verdad? No des la alarma. No hay nadie aquí. Nadie en absoluto. ¿Qué hago en tu padre? Que no hay nadie. No hay nadie. Mira. ¡Uh! Matriz. Que no es matriz. Pero me conformo. ¡Uh! Otra vez. Vale. A lo mejor me he metido en... Un embrollo del que no voy a poder salir. Mira, aquí podéis poner una botella. Mira, soy una botella. Soy una botella. No te acerques. Es una estúpida botella que no carga en la pantalla. Dios, qué hostia. Después de eso estás muerto. A mí no me engañes. Que no. Váete a tu casa. ¿Te lo puedes tú de creer? ¿Vale ya? Menos mal. Te estás poniendo en ridículo. Pero nada. Seguiré siendo botella. Siendo botella puedo llegar hacia la otra botella. Así que técnicamente es como si hubiera una botella ahí arriba. Y ahora tendré que mirar encima de todos los picos. Y sea que no hay picos en esta partida. Nada más que picos. Y seguro que en todas esas... ¡Oh! Aquí no hay nadie. Me equivoco de botones a veces. En todas... En todos los picos de esta partida habrá botellas que no están cargando ahora mismo, seguro. Me voy a dejar alguna, como siempre. Pero voy a golismear de forma aleatoria. Algo tiene que aparecer por ahí. Un momento. Paso de ti. Cuéntale otro... ¡Pues míralo! ¡Míralo! Prácticamente. ¡Joder! Tengo que ir a por todas las cuerdas. ¿Dónde lleva esa cuerda? A tomar por saco de la vida y del amor. Voy a tener que dar un rodeo grande en el escenario este. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. ¡Vale! Más botellas, por lo menos. Una pequeña recompensa de vez en cuando. Nunca está de más. Tengo que llegar ahí. Mi objetivo está ahí, pero claro, no quiero hacer las misiones antes de haber coleccionado las botellas, porque nunca sabes dónde puede estar la caja fuerte. Pues no entiendo cómo pretenden que llegue ahí. A ver, tal vez es de aquí. No, 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 no. Ya lo tengo. Suficiente. Me vale. A lo mejor no es la forma intencionada. Casi me ven. Pero me vale. Y debería ir al baile, pero el baile puede esperar. Prefiero infiltrarme perfectamente bien detrás de este tío. Y ahí atrás tiene que haber algo. ¡Ah, míralos! De verdad. Te lo puedes tú creer. Esto parece la entrada a un nivel. Las cosas como son. Pero se ve que no. No te vas a dar la vuelta, me parece correcto. Este mapa es grande. ¡Oh, mierda! Me he vuelto a equivocar de botón. Vete al agua. Te llamaban por allí. ¡Oh, mierda! A mí también. Pero yo sobrevivo. ¡Mierda! Y te digo más. Lo volveré a hacer solamente para restregártelo por la cara. Fabuloso. He perdido casi todo. Por no decirme que da un toque de vida. Por hacer eso. Repetidamente. Todo por culpa de la botella. Las culpas las tienen las botellas. De todos los males en el mundo. Y del segundo salto de mierda que casi me mata. De Sly. Que se perdió la lección de dobles saltos. Sus segundos saltos son mucho peor que los primeros. Hay una cascada. Siempre tiene que haber algo detrás de la cascada. Aunque técnicamente ya he encontrado algo detrás de una cascada. Pero bueno. ¿Quién será? El final. Ya digo. No ha salido Sly 5. Eventualmente algún día saldrá. Y el malo final no será Clockware o como se llame. Será el maestro de las botellas o algo así. Y estará en una sala. Como la de. El maestro de Matrix. O el arquitecto de Matrix. Pero en lugar de paneles de televisión habrá botellas. Con la cara de Sly dibujada o algo así. Porque o sea. Una mala persona es el que ha tenido que poner las botellas en el juego este. Y en el anterior también. Por lo menos se ha cortado un poco y no hay botellas en todos los niveles. Que ya es lo que faltaba. Pero aún así. Hay que ser mala persona. Digo. Uh. Físicas. Físicas. No sé para qué estoy haciendo esto. Pero ahora he llegado hasta aquí. Que probablemente sí que sea la entrada a un nivel. Que no tengo desbloqueado todavía. No. Como es normal. Pues seguiré haciendo tarzán por los árboles. ¿Algún sitio me llevarán? ¿Alguna botella? Oh mierda. No. He descubierto cómo entrar sin ser visto en el piso de arriba de la sala de baile. El único problema es que no hay modo de escalar hasta ese balcón. Tú eres tonto si subió ya. No pasa nada. Parece que hay bastantes ramas a las que subirse. Ya inventaré algo. Gracias Sly y compañía. Por decirme lo que ya sé. Pero esto parece importante. De alguna forma. Oh. Da cuartos. A lo mejor no era tan importante como pensaba. Así puede ser destruido. No habrá una botella dentro, ¿verdad? Es verde. Capaces son. Creo que no puedo destruirla más de lo que lo he destruido ya. Pero podría haber una botella de todas formas. Nah. No. No creo que haya nada. Uh. Hay agua para los camellos. De los cuales por cierto no he visto ninguno. Pero me puedo tirar dentro a lo mejor. Ah. Mierda de profundidad. No has visto nada. No has visto nada. Ha sido un espejismo. Del desierto. Aunque estamos en una zona de ciudad altamente poblada. Y con exceso. Con abundancia de agua. O sea que es difícil. Pero créetelo. Ah. Era toda una fantasía. No me vale. ¿Cuántas botellas tengo siquiera? No. Trece. Da igual, ¿no? Este será el típico vídeo. Ups. No me acordaba que tenía ese movimiento. Será el vídeo de las botellas. No hay nada que hacer. No sé por qué pensé que sería una buena idea. Lo malo es que tienen ya guardias complicaetes para empezar. Y a mí me queda un toque de vida. Puedo ir por aquí. Lo cual es más de lo que esperaba. Digo seguro que se escurre y se cae o algo. Este mapa es grande. Grande. Y grande significa botellas en sitio más rebuscaos. O sea, malo. ¿Cómo he conseguido fallar eso si quiero? Aquí. Botellas. Guardia. Vale. Por ahí ya está. Es la cuerda floja de antes. Pero por aquí arriba no estoy seguro. Pero no hay nada. Vale. Vamos a seguir yendo de forma aleatoria. Generalmente no me funciona. Y hoy no tiene por qué ser distinto. De hecho probablemente hoy será... Oh, míalas. En lo verde. Pa' fastidiar en serio. Mala persona. Malas personas de verdad. Quienes han diseñado esto. Odio hacia la raza humana. Es un plan para volvernos a todos locos. Estúpidas botellas. Parece que haya de todas formas nada más. Da igual, alguna no habrá cargado. No, no ha visto nada. Oh, me ha visto. Me he muerto del todo. Eso es malo, ¿verdad? Dime, conservo las botellas. Fantástico. Bien. O sea que morir vale para repetir el nivel cuando está dentro de un nivel. Pero cuando no está dentro del nivel literalmente no vale para nada. Me retrasan un poco. No ha visto nada. Todos los elefantes tienen que tener cosas encima. En la ley. Estás desafiando. Joder, hay más. Da igual. Modo pacifista. Yo me voy a mi rollo. Mira. Búscame. Así que sigamos una ruta nueva y alternativa. Aunque por aquí creo que sí que he ido. Vamos para allá. Por ahí creo que no he estado. Y puede haber nuevas y trepidantes botellas escondidas detrás de nuevas y oscuras esquinas. No, sí que he venido por aquí. Es un poquito lioso la cosa esta. A lo mejor, si no fuera de iléxico, sería más fácil orientarse. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ups. Macho cabrío. Joder. ¿Por qué tenéis ojos? Ser un poquito más ciegos. Joder. Metal Gear. La gente está a dos pasos y no se entera y no pasa nada. No se queja nadie. Nunca. ¿Cómo tengo 16 botellas nada más? Me he recorrido para... Hola, botella. Eres la respuesta a mi pregunta. Que antes de terminar de formularla... Uy, más tesoros. Espero que esta vez no tenga bomba porque yo prefiero seguir buscando botellas. No, te voy a mentir. Esta vez una visión vuelve más tarde. No estoy en la misión, ha sido sin querer. Ah, qué posibilidad es hay de que en el edificio ese haya... No me voy a acordar de volver aquí. ¿No estuve por aquí antes? Oh, pero no subí arriba del todo. Ya entiendo dónde estoy. Tal vez me acuerde dónde está el aparato ese, pero lo más probable es que no. Y se pierda por los siglos de los siglos. Y nunca más lo vuelva a encontrar. Pero que sepáis que hay una especie de termómetro con alas o algo así. En una ventana al azar. De la cual se me va a olvidar volver. Pues ahí es la... ¿Misión en el menú de pausa? ¡Ja! Esto no sé si va a ser bueno. ¡Me rindo! Me van a devolver a un punto anterior en el mapa, ¿a qué sí? Hijos de perra. Sly, examina el palacio y encuentro un modo de entrar en la sala de baile. Afortunadamente... Está la porra acá. Afortunadamente sigo teniendo las botellas. Si no, ya sí que me pego un tiro. Porque vamos... No ha habido... ¡Oh! Ningún orden en el que he venido a estas cosas. Pero fíjate... Que casi me va a venir bien. Aunque tenía que volver eventualmente también a la base para entregar el objeto. Pero... Pero he encontrado botellas que de otra forma no lo hubiera encontrado. Tal vez. Seguimos una ruta totalmente distinta. Por aquí. No, por aquí ya he estado. Pero no he mirado mucho ahí dentro, yo creo. Por la parte de la izquierda no he mirado nada de nada. Y efectivamente... Y de hecho, si seguía una de las cuerdas estas, llegaba por alguna cosa que estaba súper lejos, me parece. Así que una pequeña vuelta de reconocimiento y luego hago parkour por ahí arriba. Aquí abajo que tenemos... Nada, nada más tesoros. Un jarrón. Pero... A lo mejor podría comprar esquivar. Pero me niego categóricamente. Prefiero huir como un valiente esquivar al enemigo. Pero coger el tesoro. De todas formas, llevarlo encima no me cuesta nada. No sé por qué no lo he cogido directamente. ¿Y qué hace esa botella ahí? Esto es un poco precario. Pero no llego porque el segundo salto no vale para nada. Gracias a Dios. Soy Batman. Vamos para allá. ¿Cuántas llevamos? 23. Y esta vez no me equivoco al contarlas siquiera. Voy a coger el jarrón. Ya que está ahí, no molesta a nadie. Si me lo quedo yo, ¿verdad? Y ahora es cuando me verán todo el mundo y me atacarán como si no hubiera un mañana. Pero bueno. Y tengo que buscar alguna forma de subir al tejado one more time. A saber dónde están las que faltan. Pero bueno, voy a seguir la cuerda, que es lo que dije que iba a hacer. Que suelen tener cósicas. ¿Por ahí arriba hay algo? Ups. Hola. No me pegues. Estoy robando cosas valiosas. Supongo que tienen rayos láser voladores. Ah. Lo que inventan. Ajá. No os peguéis. Que llevo mercancía importante. No se piensan rendir. Oh. Botellas. Quietos paraos. Pausa. Una tregua de cinco minutos. Necesito esta botella. Es importante para mis cosas. Todavía no hemos visto la caja fuerte y nada, pero da igual. No estoy ahí. Estoy aquí. Bueno, tú mismo. Ah, pero mira. Me has descubierto un sitio bueno para ir. Gracias. No me había dado cuenta. El guardia ha servido para algo. Estúpidas botellas. ¿Quién será de verdad capaz de...? ¡Hola! ¡Oh! Mi jarrón. Mi querido jarrón. Todo es culpa tuya. Oh. Matrix. Hola. Ouch. Vale, me voy. Pero que sepáis que me voy porque quiero yo, no porque me obliguéis vosotros. Y... No. Sly, no es momento de hacer el moñas. El jarrón se ha perdido para siempre o volverá a estar ahí. Es que... Las botellas me dicen que haga cosas y vaya así, tíos. Que de otra forma no iría. Ah, mira. Ha vuelto hasta aquí. La explosión solamente lo ha transportado en el tiempo y en el espacio, en lugar de romperlo, como debería pasar. Pero bueno. ¡Oh! Yo no... Ya no has visto nada. Pero creo que por aquí no debe quedar mucho más. Ahora faltan, ¿qué? ¿Cinco, cuatro botellas? ¿Seis, tal vez? Y ahora sí que no sé dónde estarán. Al agua, patos. Suficiente, me vale. Botella ahí arriba. Ay, dejar de seguirme. Qué ansia loca. Ahí tenemos una botella. Y en el otro lado de miraba, no. Pero ya no pueden quedar muchas más. ¿Cuántas llevo? Me quedan cuatro. Y ahora es cuando sí que pueden estar en cualquier parte. Creo... Que en el castillo no va a haber nada más. O en el... Lo que sea. El Taj Mahal este de descuento. Pero bueno, volveré a la ciudad. Hola. Doy la alerta a todos, todos. Mierda. El fardo ese. No hay nada por ahí. Dejar de perseguirme. Estoy haciendo cosas más importantes. Debería llevar el tesoro solamente para que no me lo rompan otra vez. Ya que no creo que vuelva por ese lado. No, no, no. Que este dispara. Uf, menos mal que está Visco. ¡Hombre! Pues mira que bien. ¿Ves qué? Exijo un recuento de votos. Necesito esa botella antes de entregar. El tesoro. Si no se van a reír de mí en la base. ¡Uh! ¡Guau! No hubiera venido por aquí de otra forma probablemente. Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Hola? Debe haber botellas por esta zona por la que no he estado nunca y no reconozco. Me faltan tres creo y una de esas es la de arriba. Pero me escurro por algún motivo ahí arriba. Ay, creo que me han visto. Ahora no me he escurrido. Dos botellas. Como no puede ser de otra forma. Anda, andarán. Anda, andarán. Por ahí he ido. No estoy súper seguro de haber ido por ahí. Así que ya tengo objetivo en la vida. Y sobre todo en los negocios. Por ahí se podrán dar. Puede que esté por esta zona de aquí fuera las dos botellas. Lo cual sería una suerte. Puede que sí que haya ido. Ah, es debajo de la cascada. Sí que he ido. Vale. Ups. Oye, Barney, véndeme un jarrón. Porfa. Jarrón Ming. Iba a decir que es Ming, pero no parecía Ming. No parece especialmente delicado. 500 de pasta. No pienso comprar esquivar en combate. No, quiero salir de aquí. No te mereces la pena esquivar. Así que... Dos botellas. La historia de mi vida. Aunque... Estarán además en las dos puntas del mapa, seguro. Vamos a suponer que puede estar por aquí. Porque no recuerdo subir por esa cuerda. Pero... Hola. Es el enemigo. Definitivamente. ¿Cómo se...? Algún día me acordaré cómo se derribaba a la gente. Bien. Pero no será hoy ese día. Anda, mira. Esta es una de las botellas que vi superar al principio y no sabía cómo llegar hasta la cuerda. Eso es que no lo intenté demasiado. Una botella. Ahora sí que estamos en el territorio familiar que me gusta. ¡Ande pijo! Me cago en... La cosa esa escurre. Y el tío ese se ha muerto. Y creo que se lo ha comido la pared. No he visitado la zona esta de la estuata nunca. Aunque tiene parte de ser... Tiene pinta de ser alguna parte de la historia. De hecho, aquí hay cinco candados. O sea que voy a tener que robar a todos estos eventualmente. Ajá. Ups. Botella. Vamos a mirar por el catalejo dimensional este. Ah... Además es que todas las ventanas son verdes y parecen botellas desde lejos. Eres un mono. Ah, no era un tigre. Puedo robar con círculo tras a un enemigo. Ya, pero me da igual. Yo prefiero robarle las cosas. Prefiero robarle los jarrones. O a ser posible tomar control de un gallifante de esto de guerra. Espero que con el catalejo... Carguen los modelos de las botellas. Y ahí parece que hay alguna cosa de hackear. Alguna movida. O parece una torreta incluso. Pero no veo nada. Aunque vamos. Me he jugado aquí algo ahí arriba. Tendrá que haber. Es la parte más alta del mapa. Siempre tiene que haber algo. Joder, Slytus. Segundo salto es una mierda. No se ha controlado las distancias. ¡Hombre! Pues a lo mejor va a haber que cargarse el helicóptero. Oye, déjame. Que quiero jugar con el payun payun. Hombre, mira. Pues gracias por desviarme atención. ¿Puedo cargarme el helicóptero de todas formas? ¿Solo porque sí? Porque va a ser una misión eventualmente. Y vendrán más enemigos. Seguro, seguro. Pero bueno. Solo hemos tardado media hora en conseguir la botella. Sí, mira. Todo un ataque encargado que se me olvida que lo tengo. Menos mal. Y todo gracias a un guardia que vino a molestarme. A preguntármela ahora. Y sin embargo la tomé con él. Y le pegó una paliza. Pues ya puedo hacer misiones. Y por misiones quiero decir. Voy a robar lo que quiera ser que fuera a robar antes. Y por ello saliera de la misión y me reiniciaran en el mapa. Y ahora no recuerdo dónde está. Hola, soy un enemigo. Puedes venir a por mí. Pero yo paso. Ah, ya recuerdo. Estaba en el callejón ese que se podía subir para arriba y las movidas. Vale. Ya sé dónde está. Lo que no sé es dónde estoy. Pero es la mitad del trabajo hecho. De hecho está aquí. Probablemente. Efectivamente. Vale. Slay en la otra dirección. Gracias. De culo. Fantástico. Pero tengo que robar el termómetro este. Termómetro conmigo. Y ahora... Eso es un termómetro de toda la vida. Se vuelve de colores. La cosa es azul. Según el calor que haiga. Y otra serpiente que pegarle palizas. No, es la misma de hecho. La han reparado. ¿Y cómo bajaba yo para allá? Nuestra base está un poquito a tomar por culo de todo. Es entretenido volver, pero... He encontrado, ¿qué? ¿Tres tesoros ya? Creo que a lo mejor puede haber tres tesoros por nivel. Así que ha sido un viaje productivo. Aquí es que no. Está por ahí. Vale. Ya me he encontrado. ¿Cómo se hacía el ataque? No robar, sino matar a los tíos de una. L1, no. L3, R3. Fantástico. Le he mirado el culo. Con zoom. Pero no sé matarlos de una. Definitivamente lo he olvidado. A ver, cuidado con el agua que está mojada. Y no queremos que se estropee el termómetro. Que se va a romper. Y se va a mezclar todo el mercurio con el agua. Y luego además vamos a envenenar a toda la población. O sea que, honestamente, no es mala idea. Pero luego sí eso. Primero prefiero venderlo. Con triángulo cuadrado. Muy complicado. Son dos botones. Solo tengo límite de un botón. No puedo darle a dos botones. Es mucho. Milano real es un termómetro. 300 monedas. Vaya estafa. Vale.